Hoy, que es uno de esos días en que no quiero salir a buscar lo que nunca voy a encontrar Tú, el calor del invierno, momentos de guerra y placer Lo que nunca quise perder Porque tú quisiste terminar intenciones que para ti solo eran soledad Y que hoy te hacen pensar historias ocultas Quiero estar sin nadie más Ahora te duele pensar Tal vez es muy fácil decir Que el pasado fue un tiempo mejor Si perdiste el amor Momentos de guerra y placer Lo que más necesitas hoy Porque tú quisiste terminar intenciones que para ti solo eran soledad Y que hoy te hacen pensar historias ocultas Quiero estar sin nadie más Hey, esto no es ningún reclamo Solo quiero hacerte entender Lo que pudo ser